Hola amigos, hoy vamos a hacer un aperitivo, un snack, un pica pica, pero sano. Esto es como los cacahuetes, pero en versión sana, porque lo vamos a hacer con garbanzos. Entonces, para que no tengáis mala conciencia mientras estáis viendo la peli, hay que comer, esto no engorda tanto como otros aperitivos. ¿Qué necesitamos? Pues venir para acá y lo vemos. Necesitamos garbanzos cocidos, un poco de zumo de limón, un poquito de sal y luego aquí, veis todas estas especies, ¿no? Yo he elegido estas, pero podéis elegir las que vosotros queráis. Yo os digo las que voy a ponerle yo. Pimienta molida, orégano, ajo en polvo, esto es cúrcuma y esto es una mezcla de pimentón dulce y pimentón picante. Y también un poquito de aceite de oliva. Bueno, pues vamos a empezar a sazonar estos garbanzos. Estos garbanzos son de estos de bote, cocidos, pero podéis cocerlos vosotros. Los ponéis en remojo la noche de antes y luego los cocéis. Pero bueno, yo los voy a hacer así. Vale, le vamos a añadir, pues más o menos es como una cucharadita de sal, ¿vale? Porque le dará un toque muy bueno. Le añadiremos la pimienta, le vamos a añadir orégano, bastante porque a mí me gusta mucho con orégano. Le vamos a añadir ajo en polvo, cúrcuma y finalmente pimentón. El pimentón, tener cuidado porque se quema en el horno. Entonces, ¿veis? Yo no voy a echarle todo el que hay aquí. Vale, y ahora le voy a añadir el zumo de limón. Y también le voy a añadir una cucharadita de aceite de oliva. Podéis añadirle también comino. Yo no le voy a añadir porque se me ha terminado, os soy sincera. Porque si no, se lo añadiría. ¿Por qué es bueno añadirle comino a los garbanzos? Porque ayuda a que sean más fácilmente digeribles todas las legumbres. Pero bueno, no pasa nada. No tenemos, pues no le ponemos. Y ahora, pues de lo que se trata es de mezclarlos todos, que queden bien empapaditos de esta mezcla de especias, aceite y zumo de limón que le hemos echado, que se mezclen bien. Y aquí en este punto, si vierais que necesita más, pues le podéis añadir más especias. Esto ya es a gusto de cada uno, ¿eh? Ya hemos terminado de mezclarlo todo bien. Mirad que color tan chulo que tiene. Y ahora mirad, tengo aquí preparada una bandeja de horno a la que le he puesto papel. Papel de horno. Voy a verter los garbanzos encima. Y entonces lo voy a repartir todo bien, ¿vale? Para que así se puedan hacer por todas partes igual. Bueno, ahora me lo voy a llevar al horno, que lo tengo precalentado a 200 grados. Y lo tendré entre unos 35-40 minutos. No lo perdáis de vista, porque yo lo tengo a 200 grados, pero a lo mejor vuestro horno requiere un poquito menos de temperatura, 180. Ya sabéis que cada horno es un mundo. Entonces, controlarlo e ir dándoles vuelta de vez en cuando para que se hagan por todo igual. Porque lo que pretendemos es que queden crujentitos y ricos, ¿vale? Así que yo me voy con ellos al horno ya. Ya tenemos los garbanzos especiados, nuestro snack saludable recién hecho. Y mirad, han quedado... ¿Oíse el ruido? ¿El crujiente? Mmm, están buenísimos. Pues nada, tan sencillo como habéis visto. Yo lo voy a coger y lo voy a poner... Bueno, lo voy a dejar que se enfríe un poquito antes de meterlo en el frasco. Lo vamos a dejar que se enfríe, porque si lo meto caliente de la condensación se pueden ablandar. Y nada, ¿qué os parece? Está súper rico, han quedado crujiente. Y como siempre tenéis todos los ingredientes y cantidades al final de la videoreceta, también en la cajita. Si os ha gustado le dais un like y ya veréis como cuando os toméis este snack saludable no vais a tener remordimientos. Porque esto no engorda. Así que yo me quedo comiéndome alguno más ahora que no me ve nadie. Y me despido de vosotros. Hasta la próxima videorecita. Un besito para todos.